Ya es la hora Pero es tarde, cae la tarde Y me dices que te sientes mal Te acaricio en silencio y guardo el secreto Yo sé que mañana vendrás Te espero mañana, te espero y no olvides Si me guardas un beso no estaré soñando Sintiendo tus manos y siendo tu nombre Guardando el secreto de este amor tan claro Te espero mañana, no olvides de noche Tenerme en tu alma al acercar en tu boca Besarme en silencio, enredarte en tu pelo Es la hora, ya es la hora En el cielo se escondido el sol Nos parece que el tiempo se mueve un momento Tus ojos me pinta el amor Te espero mañana, te espero y no olvides Si me guardas un beso no estaré soñando Sintiendo tus manos y siendo tu nombre Guardando el secreto de este amor tan grande Te espero mañana, no olvides de noche Tenerme en tu alma al acercar en tu boca Besarme en silencio, besarme en silencio Besarme en silencio, enredarte en tu pelo Pero, espero mañana a la misma hora Gracias por ver el video